Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde se juega a su continuidad en esta final de la Copa de Rey como entrenador del Barça. Llegó la temporada pasada procedente del Athletic de Bilbao y ganó un doblete en su primera temporada en el Barcelona, perdiendo un solo partido en Liga. Pero en la Champions League ha sido otra historia marcada por el gran fracaso en Roma que se ha vuelto a repetir este año en Anfield. Dos partidos muy similares, partiendo con una amplia ventaja desde el Camp Nou y que acabaron en batacazo por culpa de las malas decisiones tácticas y por falta de un motivador nato desde el banquillo. Es verdad que Bartomeu sigue vendiendo la continuidad del chingurri, pero fuentes cercanas al club afirman que Valverde tiene un pie y medio fuera del Barça. Incluso ganando otro doblete no le va a servir para continuar como entrenador del equipo. Y que su sucesor con total seguridad será el exjugador azulgrana y actual seleccionador holandés Ronald Koeman, que podría coger las riendas del equipo a partir de junio de este mismo año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.